Saludos buenas, bienvenidos nuevamente a los comentarios con Sozobrita Music Ese super artista que estamos escuchando de fondo es José Montoro señores José Montoro un artista español, radicado acá en República Dominicana El cual ha tenido una gran aceptación internacional, super pegado en Ecuador, también en Venezuela Super pegado en la posición, en el tono número uno en las radios a nivel nacional y también aquí señores Ha tenido una buena acogida José Montoro con grandes colaboraciones con Vaqueró Pero ese no es el caso señores La sorpresa es señores, que el super artista Nicky Young Está padrinando a José Montoro Vamos a escuchar lo que dice Nicky Young Con el pana, con un talento europeo que le mete duro a la música urbana Mil respetos y ahí lo estamos padrinando con cariño porque sabemos que tiene, que estamos activos Gracias Nicky tío, saludos Bueno señores, ahí estuvimos escuchando la palabra del super artista, super pegado a nivel mundial Nicky Young, el cual está padrinando a José Montoro Así que esperen muchas sorpresas señores, de este super artista llamado José Montoro Próximamente estará saliendo su más reciente colaboración junto al super artista Farruko señores Sale el 11, viernes 11 de noviembre de este mes, de noviembre de este año 2016 El tema producido en la ciudad de Miami Por el super productor dominicano, ganadores de Grammy Mafios Así que ya lo sabe, pendiente a José Montoro Que de verdad dará mucho de qué hablar Sígueme en Instagram, arroba Sosobrita Music Radio Suscríbete a mi canal de YouTube, Sosobrita Music Radio Suena de fondo José Montoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!